Ahora, ahora, una, otra, otra, otra vez Tres, cuatro, cuatro Tufilar allí con los críos, ¿sabes? Tres, siete, siete No llego, siete Yo me como una con las dos Ocho No, 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 no Voy a acabar antes que vos ¿Qué? ¡Eh! ¡Onte! ¡Dos euros! ¡Eh! ¡Feliz! ¡Dos mil! ¡Ventí uno! ¡Vamos! ¡Ventí uno! Echa de más, coño, si sobra ¡Dale! ¡Dale! Esto amigo, mira, mira, mira Ya que me están tocando los cojones Te voy a poner lo que quieren que pongas A mí me gusta, pero nada más que veo que quejas Veo quejas, veo quejas Veo quejas Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Este caldo va a recomponer, te recompone el alma Más de caldo Pusimos el napicol Pusimos la zanahoria Pusimos el nabo blanco Ponemos un poquito de colorante Tapamos Un ramicito, un ramicito, un ramicito ¿Qué vas a echar? Perejil Un ramicito, 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 un Aprovechamos, dale, todos el vaso al medio, lo mejor del 2020 fue habernos conocido, por otro sueño.